¡Hola amigos de 8BitPlayers! Vamos a continuar el día de hoy a jugar este maravilloso juego del Hombre Araña de Playstation 4 que sin duda es increíble, luce increíble, me divierte bastante y en el capítulo anterior pasó algo extraño, nos echaron de nuestro departamento y pues nuestras cosas las llevaron a la basura, tuvimos que ir a ahorgar en los camiones de basura y ahora vamos vamos a ver si podemos quedarnos en casa de nuestra exnovia a dormir pues porque si es importante estás pensando en cosas malas amigo y eso no se hace aquí tenemos que tomar una fotografía así que vamos a buscar el punto exacto y creo que es ahí ¿es esto? vamos a tratar de tomar de frente hola amigos, ¿cómo están? vengo aquí nada más pasando voy a tomar una foto a este a este lugar ahí está la foto y ahora vamos a intentar dormir en la casa de MJ ¿por qué? porque estamos muy locos tengo un mensaje parece que acaban de publicar la historia de MJ será mejor buscar otro lugar para dormir parece que su trabajo la mantiene ocupada pues yo diría que en casa de la tía May si Harry estuviera en la ciudad me quedaría con él pero bueno, eso de que Harry está en Europa estudiando es muy conveniente, ¿verdad? ¿por qué no estás con nosotros a amigo Harry? alguien me dejó un mensaje de voz el número está bloqueado hola, Spider cuánto tiempo ¿me extrañaste? ven a esta dirección atrápame si puedes oh oh creo que conozco esa voz ¿y esa voz de quién será? vamos a restaurar esa torre de Oscorp en la cual estamos en este momento un poquito más ahí está listo amigos hemos desbloqueado una torre más del distrito financiero y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando tenemos que ir hasta punto amarillo creo que es referente a la voz sexy que nos dijo que la atraparamos y si mis instintos arácnidos no me fallan debe ser ni más ni menos que Black Cat aquí hay creo que aquí men uy ¿dónde están? ¿dónde están? Doc dejó un mensaje Peter creo que me precipité al recomendarte que busques otro trabajo tengo un plan dame algo de tiempo tal vez vivamos para inventar otro día es ahí el indómito Otto Octavius qué buenas noticias espero que su plan funcione vamos a ver qué es eso ¿qué hacen estos tipos aquí arriba? vamos a golpearlos rápido tú me querías pegar por la espalda y una patadita vamos a curarnos un poquito un remate bien coqueto sube sube vamos a golpearlos un poco más sube y suelo adiós y listo si le dices a un niño de 12 años que unos tipos con máscara intentarán volarlo con misiles bueno tal vez se emocione mucho vámonos de aquí después de esa pequeña interrupción que tuvimos a causa de esos mafiosos que estaban en una torre con un lanzacuetes haciendo no sé qué cosas vamos a intentar llegar a nuestro destino lo más rápido posible pero vamos a cruzarnos yo creo que con esa torre que está por ahí vamos a intentar acercarnos lo más rápido posible ¿qué tan lejos está? pues no está tan lejos no, sí está lejos mejor vamos a híjole bueno tenemos que tenemos que ayudar ándale ¿qué están haciendo aquí muchachos? ¿cómo están aquí asaltando? y hablan chino y yo no hablo chino gracias toma una patada por la espalda ¿qué te parece? por la espalda porque me quieren pegar ándale un esquivo o unas golpes unas cachetadas ¿tú también quieres uno? vamos para arriba ven para acá sube bajan no me acuerdo cómo daba la patada hay una patada que no me acuerdo cómo la daban y ya cayó derrotamos a los pandilleros demons malvados rufiancillos y llegó la policía vámonos ok, llegó la policía vamos al lugar indicado estamos ya muy cerca estamos a 65 metros 30, 40, 20 10 y ahí estamos ok unas propuestas de amor de Black muy bien tenemos aquí una como hay algo fuera de lugar como cámara y tenemos que ver algo que esté algo que esté extraño si fijan ahí con cuál hago zoom hago zoom y vean aquí está tenemos un gatito junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas le diré a Yuri que lo recoja Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera debe haber una razón para su desesperación amigos tenemos muchas cosas más que buscar en la ciudad ya estábamos preocupados por todo lo que tenemos ahora también tenemos que ver dónde está la gatita muy bien amigos vamos a ver qué más tenemos que hacer en la ciudad hola mate es tarde ¿todo bien? tía mate creí que no seríamos hoy para cenar no claro lo siento lo olvidé hoy fue un día duro perdimos los fondos de laboratorio oh Peter lo lamento y también me echaron de mi departamento ¿qué? ¿tienes dónde dormir hoy? en realidad no lamento preguntar pero ¿hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? por supuesto usa el sofá de mi oficina gracias muy bien amigos vamos a dormir en el sofá de la tía pero ya que estamos por aquí aquí hay dos objetos que están muy cercanos vamos a ver si podemos tomar una foto aquí vamos a abrir la cámara vamos a apuntar y ahí está la foto vamos a brincar aquí hay una mochila cerca también vamos a jugar esto y también hay crimen ¿dónde está la mochila? primero vamos por la mochila aquí nos está marcando el fuego ¿dónde estás mochilita? no te veo y la mochila está justamente por ahí ¿ya vieron? vamos a ver ¿dónde está? aquí ya la encontré aquí está la mochila vamos a acercarnos muy bien amigos tenemos que ir a dormir al refugio Fisk en el sofá de la tía May porque somos pobres porque somos vagabundos homeless no tenemos hogar no tenemos nada que hacer y ahora estamos bueno estamos aprovechando ya que estamos aquí dando vueltas para poder tomar pues todos los objetos que estamos de paso digo aprovechando que andamos por aquí aquí hay otra mochilita vamos a tomarla y nos marcan aquí cerquita un crimen vamos vamos a ver si podemos resolver rápidamente el crimen está por aquí cerca vamos a acercarnos lo más rápido posible creo que está en el techo ah no es ahí y vamos a golpear a la gente vamos chicos no pueden seguir evadiendo impuestos de esta forma nos vamos a poner telarañas porque es más divertido y vamos a lanzarles objetos a estos hombres porque también es muy divertido aventarles cosas y toma amigo y haz un combo de ideas o más claro que sí podemos hacer un combo increíblemente grande vamos a meterle unos golpes un poco más uy casi me pega era un demon ¿es un demon? sí es un demon sube amigo y te pegamos también a ti ¿quién más está haciendo maldades? nadie más vamos a apurarnos porque tenemos que ir a dormir y vamos a toda velocidad creo que con círculo puedes hacer como un pequeño giro rápido entonces eso ayuda mucho para poder hacer como ahí un pequeño desvío ¿vieron? ¿vieron cómo hace el desvío? está padre creo que si lo has pegado a la pared aplica más ya llegamos vamos a descansar porque ha sido un día agitado complicado muy difícil agarramos nuestras cosas nos vamos a cambiar ya estamos otra vez en el centro no puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk tengo que empezar a cuidarme más vamos a intentar llegar al sofá cama de la tía May vamos a caminar por aquí vamos a ir hacia las escalderas que estaban ¿dónde están las escalderas? ya las vi gracias ¿qué onda chiquita? ¿cómo estamos? ¿bien? ¿todo bien? vamos a seguir corriendo por aquí subimos escalera subimos escalera y ahora tenemos que ir para acá acá debe estar la oficina de la tía May así que cruzamos por aquí donde están todas estas personas tomando cafecito vamos a continuar corriendo y ya estamos llegando ya llegamos vamos a acercarnos a ¿qué es esto? tenemos la foto una foto ¿de quién creen que sea la foto? te extraño del tío Ben el tío Ben vamos a acercarnos al sofá porque tenemos que dormir buenos días tombilón uy nos dio dinero no puedo aceptarlo puedes y lo harás te pagaré pronto la próxima vez pide ayuda oh te pareces mucho a Ben aprende a tragarte el orgullo de los Parker y acepta que eres humano como los demás Martin lamento interrumpir solo quería avisarte que saldré de la ciudad te quedarás a cargo cuenta conmigo ¿por cuánto te irás? no lo sé ¿todo está bien? es un tema personal que he estado planeando por un tiempo bien cuida este lugar por favor representa lo mejor de mí sospechoso sospechoso yo nada más digo amigos será mejor que empiece muy bien pues ya dormimos ya nos dieron dinero ojalá el señor Lee esté bien hola oye ¿viste mi historia? claro Robby debe estar muy feliz sí digamos que se hizo viral y escucha el alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde wow espera ¿no es el mitin de campaña de Osborne después de... ah ya entiendo sí también yo aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia estaré en el evento ¿quieres venir? sí por supuesto nos vemos ahí una cita con MJ y le van a dar una medalla a ver a ver a ver dice salir del refugio vamos a salir del refugio vamos a la salida aquí está y listo después de dormir después de descansar de tener un poco de dinero el sol ya salió listos con traje y todo ¿a dónde tenemos que ir el día de hoy señor Parker? es tan humillante aceptar dinero de May no tengo ni idea tengo que ir a la ciudad a intentar devolverle el favor tenemos tiempo libre vamos a acercarnos a los puntos que tenemos más cercanos tenemos ahí unas mochilas vamos a intentar acercarnos a esta mochilita que está aquí súper cerquita y está ¿dónde estás amiga? ya te vi me pasé vamos a subir la pared sube y aquí está mochila ahora hay una ficha de tráfico aquí cerquita de tráfico de de crimen perdón de tráfico está a unos cuantos metros y ¿dónde está? ¿dónde está? voy a piso porque estoy loco sube pero lo que estoy haciendo quizás vuelva a poner el proyecto en marcha pero puede que también lo expanda de una forma que no anticipábamos todo pasa por algo incluso que Norma nos cortara la financiación espero que esto funcione esta mochilita es importante hay que incluirlo uy esquivar balas sería bueno vamos a golpearlos uy vamos a golpear a este hombre listo vamos a esquivar a este hombre pensé que tal vez mi amigable compañero querría saber claro que sí entiendo daré una vuelta y te diré de qué me entero ah por cierto un consejo para hablar en público imagina que todo solo traen puesta la ropa interior no Osborn no ¿sabes qué? olvídalo muy bien estamos aquí cerquita vamos a acercarnos nuevamente aquí a ahí donde está una cámara de Black Cats ¿por qué no? vamos a apasionar el motor tiene que ser Black Cat muy bien amigos ayúdenme eso espero pero debería saber que los chicos malos no son mi tipo vamos a acercarnos y ahí está ¿ya vieron? tomamos la foto ¿qué no te haces Felicia? al final sabes que te atraparé y tenemos más experiencia más opciones vamos a ver ¿qué tenemos más cerquita de aquí? ya que estamos en esta zona aquí tenemos ¿qué será bueno amigos? yo creo que vamos a ir por esta mochilita que está aquí que está bonita y igual le pasamos al laboratorio de investigaciones para después ir a la ceremonia del oficial Jefferson porque le van a dar su medalla al parecer hay malosos por aquí los demons se convierten en algo peor que Fisk uy lo siento amigo unos golpes un remate bonito echamos de araña nos acercamos subes vamos a quitarnos de aquí porque nos quieren golpear sube sube listo derrotados bueno vamos a ir por la mochila y yo creo que ahí vamos a terminar el video del día de hoy amigos vamos a correr por aquí vamos a ver dónde está esa mochila al parecer está del otro lado ah está hasta la torre y la mochila está aquí cerquita dónde estás ahí está la mochila tenemos una mochila nueva y vamos a ir hasta esta zona de la torre porque se ve bien bonito miren con esta hermosa vista de manhattan de nueva york vamos a ir dejando el video del día de hoy amigos espero que les haya gustado mucho recuerden darle like suscribirse activar la campanita para recibir las notificaciones chequen todo el contenido que estamos subiendo y nos vemos más adelante hasta luego a